Compadre Lassi de Julloa en el baile, goce la vida que es una sola Alegre veo como pasan los años, sin importarme que llegue la vez Poco me importa tener un desengaño, si en aquel tiempo muchos recuerdos de Por eso digo que no sufras corazón, si en aquel tiempo muchos amores te di Por eso veo que no debes de sufrir, ahora te toca solo la resignación Por eso veo que no debes de sufrir, ahora te toca solo la resignación Goza viejo que el tiempo se va, y tu vida se va a terminar Goza viejo que el tiempo se va, y tu vida se va a terminar Se va a terminar tu vida, se va a terminar, ay hombre Se va a terminar mi viejo, se va a terminar Ricardo Luis Laza, la esperanza de nono, y Orlando Cuello, mi gran amigo Pero nunca hay que mejorar yo, si a quien le dejó, la esperanza de no Rock Frank Robinson, Marcos Probabilidad o Corona 2006 Goza viejo que el tiempo no dejará destruido thinkor", eh y yo, y lovia mismo La esperanza de que el tiempo se va, y yo, en este caso, a disputa el time de los años años… ¡Suscríbete! Mi Dios quisiera tener tu gran poder Y regresar de nuevo a la marcha como lo ordenaste tú Y es imposible volver a retroceder Sigo mi vida y gozo la vez Si en otros tiempos también fui feliz Después de viejo puedo gozar también Sin que termine la alegría para mí Después de viejo puedo gozar también Sin que termine la alegría para mí Goza viejo que el tiempo se va Y tu vida se va a terminar Goza viejo que el tiempo se va Y tu vida se va a terminar Se va a terminar Ay yo Se va a terminar Tu vida Se va a terminar Mi viejo Se va a terminar Y la mía también Pero yo la gozo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!